Alianza Petrolera tiene nuevo técnico para el segundo semestre. Se trata del cartagenero Uber Boder, que recién salió de Águila, Río Negro. Boder llega con un contrato por un año. Se espera la llegada del cartagenero el próximo domingo a Barranca Bermeja. El técnico asumiría las riendas del equipo para dirigirlo a partir del segundo semestre. Por ahora estarán los entrenamientos y como asesor de quien hoy se desempeña como el técnico interino de la Alianza Petrolera, el profesor Dayro Montesino. El profesor Boder ha dirigido los equipos de Real Cartagena, Jaguares, Once Caldas y recientemente Águila, Río Negro, al cual desde el pasado 2 de marzo presentó renuncia a su cargo. Desde ya éxitos al profesor Uber Boder como nuevo timonel del equipo de Barranca Bermeja.